Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video de hoy. Hoy hablaremos sobre Linktober. Estamos a nada de empezar este reto que cada octubre empieza y que tiene una lista inmensa de cosas increíbles por hacer. En este video te enseñaré algunos tips y el material esencial o principal. Está planeado para hacerse con tinta, tú puedes utilizar el material que necesites, pero hablando sobre tinta china, déjame decirte que es una de las técnicas más difíciles de dominar. Debido a que la tinta es muy incierta, tanto como la acuarela, pero en esta ocasión es tan potente su pigmento que incluso no puedes borrarlo del papel agregando más agua. Así que debes aprender a trabajar con ella, acomodarte y practicar. Obviamente también mantener muy limpios tus materiales y algunos de los ejercicios básicos que puedes hacer es trabajar húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco o seco sobre seco. Es muy parecido a la acuarela. Aquí en la esquina te dejó un video hablando sobre eso, así que si quieres ir a verlo, puedes darle clic aquí. Y hablando un poquito de los utensilios que puedes utilizar para poner en práctica la tinta china son los siguientes. El primero es el brush pen. Puedes utilizar algún pincel recargable o puedes comprar algunos que ya vienen con su propio tanque. Lo bueno del recargable es que tienes la infinidad de veces para recargarlo y es un poco más barato. Y lo que te facilita esta herramienta es hacer desde trazos muy, muy finos hasta muy gruesos. Y puedes generar cualquier textura. Es cuestión de que te pongas a experimentar en una hoja en blanco y ver las grandes posibilidades que puedes hacer. Otro de los utensilios o materiales que contienen tinta son los rotuladores, estilógrafos o rapidógrafos. Como le digas tú, yo tengo desde recargables, los que son desechables y otros que se asemejan mucho, pero contienen eso de que su punta es de un número en especial. Así que las líneas, puntos o rayas que hagas siempre van a ser igual. Depende muchísimo de la habilidad que tengas con la pluma o el estilógrafo para hacer asurados, texturas, puntillismo, la cantidad de texturas que necesites hacer y puedas hacer. Con este material tienes mucho más estabilidad en la línea y precisión. Otro utensilio que puedes utilizar con la tinta, ya sea de tintero o de gotero, son los pinceles y puedes utilizar desde los redondos finos para acuarela o también exclusivamente para la tinta, que son estos de bambú. Hechos con pelo de camello que absorbe demasiada tinta y que tienes muchísima posibilidad de pintar grandes trazos y grandes obras porque son muy absorbentes. Lo importante de esta técnica es que necesitas aprender a manejar el pincel y también la variación de tonalidades de la tinta. Igual puedes utilizar distintos pinceles para hacer distintas técnicas. En este canal ya te he enseñado un vídeo especial hablando de pinceles y creo que te puede funcionar para este inktober. Te lo dejo aquí arribita. Un dato curioso que te puedo dar sobre estos pinceles de bambú es que son elaborados en Japón en una técnica milenaria de años. Por último, otro utensilio o material que puedes utilizar para trabajar con la tinta son las plumas fuente. Y para ello necesitas igual un tintero o el recipiente de la tinta, pero que deje remojarla muy bien, para que la pluma absorba y hacer distintas texturas. Cabe mencionar que las plumas fuentes tienen distintas puntas y cada una te sirve para hacer diferentes formas. Es cuestión de que trabajes con ellas y también te acostumbres porque es muy difícil trabajarla. Debido a que tienes que ser constante, si no la tinta se derrama. En lo personal, esta técnica no es de mis favoritas, porque siento que la pluma daña mucho el papel. Pero quizá necesite practicar mi trazo. Y con estas plumas también puedes hacer hasta delicados trazos como los de un cabello. Finalmente, el trabajo más importante en la tinta, creo yo, es el poder trabajar los valores tonales. Esto quiere decir que en tus dibujos o tus ilustraciones trabajes una buena armonía en los contrastes. Es decir, que haya un 50-50 de valores tonales, tanto oscuros como claros. Eso hará que también tu obra sea mucho más armoniosa al ojo y muchas más personas le den like, la vean y les agrade. Te invito a que aprendas a utilizar la tinta china agregando más agua a tus mezclas. Y realices este ejercicio. Pintando distintos cuadros con diferente valor tonal. Agregando más agua y viendo cómo se degrada uno a uno. Para ello solo necesitas una gota de tinta y poco a poco agregar agua limpia. Un tip muy importante también es que mantengas muy limpio tu pincel. Ya que esta técnica suele ensuciar. Y otro dato interesante es que las tintas pueden tener subtonos. Ya sea cafés, azules, morados o verdosos. Eso depende mucho del material con el que son realizadas. Normalmente son hechas con carbones minerales o partículas quemadas. Lo bueno de esta técnica es que la puedes trabajar desde lo más intuitivo y experimental hasta lo más fino y delicado. Eso depende de tu estilo. Espero que el video de hoy te haya gustado muchísimo. Dale like, compártelo y comenta si vas a entrar al Inktober este año. Yo intentaré hacerlo. Y la técnica que voy a utilizar obviamente es tinta china. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos el siguiente video. Bye. Y por último te recomiendo que tengas cerca un gotero y un trapito porque la tinta china se suele derramar. ¡Suscríbete y sígueme en mis redes sociales! ¡Suscríbete y sígueme en mis redes sociales!